Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Marcelo de 92 SBC Flashback en FIFA 21 Esta review fue una que mucha gente me pidió el día de ayer Solamente que estaba muy ocupado haciendo las reviews de los transferibles Porque si no la hacía, o sea si me enfocaba en Marcelo todavía Después de perderle monedas a los transferibles Iba a perder todavía más monedas Entonces al final lo dejé Marcelo para hoy Luego salió los doles y con Swap, salió ese Coutinho Y además iremos viendo próximos videos que subiré hoy Ya saben que estoy intentando traer la mayoría de reviews posibles de la Liga Santander Ya que están saliendo muy buenas cartas, tanto transferibles como intransferibles Este Marcelo Vieira da Silva, jugué 5 partidos con él 0 goles y 0 asistencias Solamente antes de empezar, para la gente que me pregunte Rodrigo, ¿cómo va? ¿lo probé? ¿Me gustó? Sí, me gustó Pero por ejemplo, yo sé que va a haber una comparación ahí que mucha gente va a hacer No me parece mejor que Neres Neres le ganan pierna mala, le ganan skills, le ganan precio también Obviamente este Rodrigo probablemente mañana suba El problema es que ya no le va a traer review porque ya va a vencer mañana Pero para mí solamente lo haría si es que eres madridista O si te gusta hacer la mayoría de cartas de la Liga Santander Y quieres ver qué tal va, para mí su mejor posición debería ser medio derecho y no medio izquierdo Por lo menos para mí, porque su tiro colocado no me gustó tanto Yo creo que lo mejor para este jugador sería usarlo por banda derecha Y como ya te dije, por banda derecha Pues preferiría otras cartas transferibles El mismo Carrasco Tots por ejemplo Pero si quieres hacerlo ya es cosa tuya Calidad precio no está mal, pero en rendimiento no me parece lo mejor Este Marcelo es una carta que mucha gente esperaba desde hace tiempo De hecho desde los Totti estábamos esperando una carta flashback de este jugador Y ya la tenemos por fin En Ultimate Team 1.74 de altura El jugador mide esto pesando 75 kilos Por lo mismo se ve un poquito anchito A pesar de ser pequeño Se ve un poquito anchito en el juego Elevado o bajo en índices de trabajo El jugador tiene body type único O sea, se ha hecho para él Y tiene ciertos movimientos que le ayudan Y de repente le perjudican también en el campo Ese elevado o bajo no me gusta mucho para ser un lateral Si bien en este FIFA funcionan mucho los laterales ofensivos No me gustan unos laterales tan tan ofensivos como Marcelo Que además de esos índices de trabajo Teniendo esa percepción defensiva de 84 Te pueden llegar a dejar vendido de vez en cuando Además por las alturas en las que estamos del juego Zurdo 5 de skills Brutal esto Y 4 de pierna mala Más que suficiente para un lateral Con 2 o 3 de pierna mala Ya es suficiente Y con 4 es un escándalo Vamos a hablar de las estadísticas Y cómo se reflejan en el campo cada una de ellas Primero que nada 90 de ritmo Tiene 92 de aceleración y 89 de velocidad sprint A ver, aquí lo que pasa es que Bueno, primero que nada Yo recomendaría usar un estilo de química de sombra Con este jugador no ancla Que fue el que yo utilicé Más que nada pues porque no quise gastar un sombra Pero sí es un sí o sí Con un estilo de química de sombra A ver, lento Marcelo no es para nada De hecho, de vez en cuando el jugador Cuando sube Lo hace bastante bien Por la velocidad que tiene Solamente que le notó dos problemas Con este jugador Y uno que lo dijo el mismo Rivan Ya saben, también un compañero En la creación de contenido Que también hace reviews Y le hizo la review a Marcelo Lo estaba viendo el día de ayer Y mencionaba algo que yo le noté De primer momento Cuando pruebo a este jugador Y es que le siento que A la hora de cambiar de dirección De cambiar de dirección Haciendo ciertos giros bruscos Por ejemplo, ese No sé si lo vieron A lo mejor ahí no me la quita el rival Porque tenía cierta distancia de Marcelo Pero hay algunas veces que sí le afecta Porque no se siente un jugador Para mí por lo menos tan eléctrico Como te lo esperas por la estatura Si bien la agilidad está bien Y el control de baleo en los regates Los hace bien Y es brutal aquí Que no creo que llegue a un nivel Tan tan top Y si deja un poquito que decir Yo siento que por las animaciones defensivas Y la otra Es que por lo menos Sentí eso en la cancha Que el jugador por ser bajito Ahorita van a ver en un clip La manera de correr Que yo le noto al jugador en el juego Es que O sea, por ser unas patitas Parece que las está moviendo mucho Pero en realidad no avanza A la hora de correr Ahorita lo van a ver Como ya les dije Pero esa fue otra cosa Que no me gustó Nada que no se arregle Con un estilo de química de sombra Porque el ritmo no es malo en sí Pero tal vez El ritmo como tal Así sin contar Mejora con estilo de química Si se nota un poquito O se queda un poquito corto A estas alturas Aquí tienen este clip Que por ejemplo Es Rabiot el que está Teniendo el balón Pero en un uno contra uno Nunca alcanzas a un jugador eléctrico Tipo Rodrigo Tipo Neres Con esa manera de correr De Marcelo Que bueno Por lo menos yo sentí Que estaba un poquito F Hay un centro brutal Que Kulusevsky la falla Pero bueno Tiro de 78 Me parece suficiente Ya que tiene posición De ataque de 87 Junto a una fuerza de tiro También de 87 Que le ayuda mucho A la hora de usarse Como lateral ofensivo En rombo O también en una línea de 5 La definición de 78 Creo que está bastante bien Los tiros cruzados Son No estoy diciendo perfectos Ni brutales Pero son suficientes Para tener efectividad A la hora de tener Un tiro cruzado Que a veces Nos queda ese hueco O se abre hueco Un hueco de vez en cuando Cuando usas laterales ofensivos Tienes que cruzarla Con el lateral O si no Pues vas a Pausar la jugada Y terminas tirando Aunque Ese jugador tire mal Y la fallas Con este Marcelo No va a pasar Muchas veces eso Y eso me gusta bastante Luego tiene tiro lejano Sinceramente me hubiera gustado Más tiro lejano De hecho no se lo nota mal Y el tiro colocado Está bastante bien Pero la mayoría de las veces Vas a pegarle cruzado Por su función de ofensivo Boleas de 67 Y penales de 63 Un poquito F esto Pero no pasa nada Luego tiene Pase de 92 Es un pase top En todo O sea Quitando precisión de tiro libre Que no es tan importante Porque No todos los jugadores Necesitan precisión de tiro libre Con uno que tengas Pues ya Cobras las faltas Los centros son top Lo vieron en ese centro Y de vez en cuando Intenté centrar Y lo hacía bastante bien El balón Vaya Independientemente De lo que hiciera Su compañero Vaya el delantero El extremo Al que le cayera ese centro El centro iba muy bien Iba con muy buena dirección Además que el efecto 97 Le ayuda mucho Para los pases filtrados Para los centros Igualmente Y creo que Que en este apartado Si es un Jugador de 10 Completamente La visión le ayuda muchísimo El pase corto de 93 Para hacer Paredes A la hora De que te meta En presión Y tener que desahogar Con el lateral Lo hace muy bien Y el pase largo De 89 Está muy bien Igualmente El regate de 93 No recuerdo La verdad En que las calificaciones Si le pongo perfecto No Pero no le siento Top top A la hora de moverse Puede ser De repente Por ese body type Único Por ciertas animaciones Que tiene Y además por el peso Que tiene Peso de 75 Además que la agilidad De 88 No es tanta Tanta Como para que se sienta Extremadamente eléctrico No es una movilidad Top Pero si es brutal O sea brutal Tirando a buena El balance Está muy bien Las reacciones Si me hubiera gustado Arriba de 90 La compostura No tanto Porque no es tan importante En un lateral Pero las reacciones Si me hubiera gustado Como ya les dije Arriba de 90 El control de balón Y el regate Si son completamente top Con las 5 de skills Defensa Por lo menos En estadísticas Es top Porque Tiene intercepciones De 95 Por ejemplo Usándose en el medio Del campo Que lo utilicé Me encantó Me encantó En esa labor El jugador ahí Si se siente como que Más en el juego Va como que Mete más el pie Con esa agresividad Que tiene 94 Pero A la hora de ser Un lateral Con esos índices De trabajo Es más importante La percepción defensiva Que las intercepciones Y la percepción defensiva Así se siente un poquito Carencia La verdad Con este Marcelo No es un jugador Que sea malo Defendiendo De hecho Cuando tienes El jugador Al rival Cerca Y metes el pie Muy probablemente Te vas a llevar El balón Con Marcelo Pero no se siente Un jugador Digamos Sólido O bueno A la hora de defender Y que se coloque bien Tipo Mendy Por ejemplo Mendy Inclusive la carta de oro Se coloca mejor Defensivamente Que este Marcelo Tal vez Mendy Creo que tiene Peor de Percepción defensiva Pero aquí tiene Mucho que ver El tema De los índices De trabajo Que se le notan Muchísimo Y eso que lo utilicé Tanto con Laterales ofensivos O sea Lucé con Las instrucciones De subir De equilibrada Y quedarse atrás Al atacar Y aunque al jugador Le pusiera quedarse Atrás al atacar Si lo sentía De vez en cuando Que no respondía A esas indicaciones Y que Igualmente La banda izquierda De vez en cuando Solía ser una venida A pesar de tener Esa defensa 90 ¿Por qué? Por esos índices De trabajo Que si se le notan Junto a esa Percepción defensiva Lo demás está muy bien Cabeceo y salto No está mal Pero por arriba No va a ser el mejor Por la altura La energía 87 A ver Si estás Subiendo mucho Con este jugador Eres un jugador Que usa mucho Los laterales ofensivos Si lo vas a notar Ya cansado Al minuto 80 80 y pico Tiempos extras Como mediocampista No le noté problema La fuerza 89 Se le nota mucho Es un jugador Muy 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 sólido El agresividad 94 Está muy bien Como mediocampista Pero lateral No se le siente Tanto A no ser que tengas Al jugador Muy cerca Del rival Y que tú metas El pie Porque es un jugador Más manual Que otra cosa Siento yo Y también tiene que ver Pues ahí Los índices De trabajo Para mí este jugador Vale la pena O por lo menos El SBC vale la pena O no vale la pena A ver Por lo menos En cuanto a A rendimiento No me parece Un mal lateral De hecho Es un buen lateral Este Pero el problema Es el precio Casi 800 mil monedas Que cuesta este jugador De hecho Yo Yo tenía esta review hecha Con el precio Que tenía Antes de que saliera Coutinho Pero cuando salió Coutinho Las medias Inflaron Costaba como 650k Cuando salió Pero ya va a costar Casi 800 mil monedas Con esas 650k Que costaba Yo le ponía Un calidad precio 81 Pero la verdad Ya con esto Con esto Que cuesta Calidad precio De 60 y pico ¿Por qué? Laterales izquierdos Si tienes las monedas Yo te diría Mil veces más Mendy Food Birday Mendy Food Birday Se siente Más sólido Es más rápido Dura más En el juego Los índices de trabajo Le ayudan muchísimo más Y además Tiene 5 y 5 Que si es que Llegas a decir Bueno es que Marcelo me gusta Ofensivamente Mendy Es muy bueno Igualmente de manera Ofensiva No es mejor Que Marcelo A la hora de atacar Pero lo que te da Este Mendy Food Birday A la hora de defender No te lo da Marcelo A pesar de que Mendy por ejemplo Tiene 83 de defensa Y este Marcelo 90 ¿Qué es lo que pasa? El alto alto de Mendy Se le nota muchísimo Ya se los he dicho En varias reviews Cuando un jugador Tiene alto en defensa Se le nota bastante A la hora de estar Animado por así decirlo A defender O tener esa Labor de defender A la hora de tener cerca El balón Hacen autoblocks O se sienten Un poquito más agresivos Lo que no sentí Tanto con Marcelo A la hora de defender Como lo estoy diciendo Y me vas a decir No pues no tengo Las monedas Tengo las medias Para hacerme a este Marcelo Hablando solamente Del FIFA Y de usar tus monedas De la mejor manera posible Yo te diría La verdad Que te fueras mejor Por un Zambrota Si bien es lo mismo No te Marcelo No es peor Este Que Zambrota A la hora de atacar O sea Te ofrece más A la hora de atacar Este Marcelo Vaya Zambrota No le tiene nada Que pedir 4 y 4 Bueno 5 de pierna mala 4 de skills Además Que te da Una polifuncionalidad Creo que un poquito mejor Lo siento Más sólido De MSA Zambrota Que a Marcelo De lateral derecho Lateral izquierdo Me gusta más Porque defiende Mucho mejor Se siente más sólido Este Como ya les dije Atacando tal vez Marcelo Te va a dar un poquito más Pero la defensa Que tiene Zambrota No se le acerca Nada Este Marcelo Y además que Zambrota también Se puede usar De defensa central Y este Marcelo Pues para nada Ya lo probé Y no me gustó En esa posición O en esa labor Para mí no vale la pena En este momento Y pues en general Hasta que se acabe El SBC A no ser Que lo quieras hacer Por nostalgia O por un tema Por ser madridista Te diría Bueno Puedes hacerlo Para disfrutar El juego Divertirte No lo veo nada mal Solamente que Si me preguntas Usar Las monedas Lo mejor posible Mendy Usar mis medias Lo mejor posible Zambrota SBC Me parece una Maldita ganga Hasta ahorita Que subieron las medias Otra vez Lo que quiero ver Es en cuántas monedas Está ahora Que subieron las medias Debes seguir barato Imagino Está en No lo veo 599 mil monedas Nada Zambrota me parece Mejor Que Marcelo Ya les dije Tema nostalgia Lo que sea Pues puedes irte Por Marcelo Pero Si hablas 100% del meta O 100% Para utilizar De buena manera Tus monedas Pues Zambrota es mejor Tanto de MC Como de central Como de lateral Pero bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes Que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Tus driver Que review análisis O lo que sea Y nada más Como ya les dije Ese calidad precio Era pues cuando costaba 640k Cuando salió el SBC Pero luego ya tuve que cambiar El precio Solamente se me olvidó Cambiar ese calidad precio Y ya les comenté eso Y nada Me habían comentado también Que el link de Discord Que les estaba dejando En la descripción No servía Y perdónenme Ya la actualicé Entonces ya pueden unirse Al Discord Para Hablar ahí Con la comunidad Del canal Además de eso Preguntarme a mí Directamente Si tienen alguna duda Sobre un jugador Ahí aviso Cuando estoy en directo Cuando voy a hacer Un video Les doy spoilers De predicciones Pero nada más Muchas gracias por el apoyo Que dan siempre Los amo Desgraciados Yo creo que hoy Se viene una review más Y ya está Por el día de hoy Obviamente Y nada Esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao Como ven Los Av廣 Pas Bien ¡Suscríbete!